Lo que queremos es cambiar un poco la educación acá en Cusco. Queremos desarrollar habilidades para la vida en los chicos. En muchos colegios los chicos aprenden a memorizar, a repetir, pero no hay mucho espacio para la creatividad. Y lo que nosotros queremos acá es crear niños y niñas más protagonistas, que tomen acción para cambiar su propia vida, su propio entorno. Entonces chicos que sean creativos, independientes, que sean críticos, que se atreven a expresar su opinión, que den su voz. Jessica, ven. ¿Qué canción, qué actriz admiras? Quiero ser cantante. No, bueno, yo no te pregunté qué cosa quería hacer. Bueno, ¿qué más quería hacer? Modelo. Tenemos talleres de periodismo, de fotografía, de video y de diseño gráfico. Y esos son todos medios que dan la oportunidad a los chicos de hacer escuchar su voz. Y en este momento trabajamos con 15 organizaciones. Son hogares donde viven chicos que no tienen papás o sus papás no pueden cuidarles. Lo que quisiéramos con Paz a la Voz es crear una red muy grande de chicos que se comuniquen entre ellos, pero también de educadores en todo el mundo, para tener una educación útil y feliz en todo el mundo. Gracias.